Como saben la historia de Juana ya cumple un mes al aire en México y como saben esta es una nueva adaptación de la telenovela Juana la Virgen que ya se hizo hace 20 años en Venezuela y pues acá está protagonizada por Brandon Peniche y Camila Valero y pues cuenta con las tentaciones antagónicas de Irina Baeva y Fabiola Guajardo y por eso ahora les quiero hablar de cómo va a ser este personaje llamado Camila que como sabemos pues ella ya trabajó con esos productores Patricia Wilson Los Ricos También Lloran del 2021 y 2022 y pues acá a pesar de todo creo que la queremos un poco o más bien dicho también la odiamos ya que pues es una persona que solamente como dijéramos acá en México nada más se dedica a fregarle la vida a la protagonista y pues ella en la versión original quien es de Cire vemos que tiene un trasfondo bastante turbio, un pasado oscuro y que con eso pues nos va a justificar porque ahora ella es así recordemos que ya una persona que trabaja en la cervecería pues ya la reconoció de la juventud y pues dijo que era ella, era pobre y pues como sabemos pues está escrita por la misma creadora o sea por Perla Farías y pues en la versión original o sea la Juana la Virgen decide pues ser una persona de bajos recursos que viene desde abajo y que pues cuando era una niña de hecho fue abusada por su padrastro hasta que una noche pues ella decide acabar con él y con todo ese sufrimiento que le estaba dando y pues cuando a ella la atrapan su hermano decide echarse la culpa y pues a ella le dan muchos años y pues acá ella crece con esta culpa pero pues ahí ella trae este trauma y de hecho crece con estas ganas de salir adelante de salir de la pobreza y pues hasta busca un hombre millonario un señor para poder salir adelante y ahí en la universidad es cuando conoce a este Francisco el cual pues no ama ni le interesa pero pues sabe que tiene mucho dinero y pues hasta que logra casarse con él pero pues abandona a su madre la cual pues tiene un problema en la vista y pues ella poco a poco va a ir quedando ciega a pesar de esto ella la abandona y pues de hecho hasta le causa cierto temor pues a estar con su esposo ya que pues ella todavía vive ese trauma de la situación del abuso que vivió de niña y pues allá vemos que una vez que regresa al extranjero conoce a Gabriel quien vendría siendo Mauricio en esa versión ya se conocían pero pues no tan cercanos y pues ahí vemos que se empieza a despertar este dios sexual que en ella no se había despertado antes por lo que ya había comentado hace un rato y pues para ella primera vez que un hombre le excita de esa manera y pues vemos que también sin querer pues va a despertar interés en Rogelio que como ya vimos pues él manipuló todo para que ella se quedara con parte de lo que tenía Francisco ya se la logra meter a la empresa y pues prácticamente pues como que la va a obligar a estar con él ella pues por la necesidad del momento pues decide aceptar esto y pues en aquella versión decide robarle una toalla que usaba Mauricio quien acá es Gabriel y después le pide a Rogelio que se la ponga para que ella se imagine que es él y así poder consumar el acto a pesar pues de que sabe que es el marido de su mejor amiga y pues acá sabe que es un hombre malvado pero pues ahí ella cree quedarse más lista y va a pensar que lo va a poder manipular y pues de hecho ahí Deciré pues quien acá es Camila le pide que saque a su hermano de la cárcel pero pues ahí Rogelio le pide que le apoye dentro de las decisiones de la empresa y pues ahí cada vez se va tornando esa relación más tóxica más tormentosa y pues ahí su final va a ser muy trágico en las manos de Rogelio y en la versión original la mamá de Deciré pues le enviaba la casa en la que ahora vive Paula por eso es que ella se conoce desde niñas y pues para nadie es un secreto ya que todos saben pues que ella es humilde que viene de abajo pero lo que si no saben es que abandonó a su mamá con la ceguera y aparte pues que mató a su padrastro pero bueno si les gustó el video denle like, denle click en suscribir y activen la campanita de notificaciones síganme en mi Instagram que es paloyoma como Enriquez8 y también estoy en TikTok como PabletoMTZ8 síganme apoyando para seguir creando contenido ya tengo un tienda de línea para el producto de Severo Cher y enviamos en toda la República Mexicana y recuerden pues que ya tengo varios videos acerca de la historia de Juana y Juana la Virgen y sus diferencias por si quieren ir a verlos ya están en mi canal ahora sí me despido nos vemos en un próximo video ¡Gracias!